La única forma en la que nosotros podemos generar nuestras propias tecnologías es invirtiendo en ciencia y tecnología. Los polienos son unas moléculas que sintetizan un grupo de bacterias. No podemos llenar este mundo de puras baterías si queremos utilizar energías renovables. Bueno, la ciencia es fundamental para todas las actividades de la vida. Estas bacterias se han reconocido recientemente que juegan un papel inclusive en el comportamiento humano, en la propensión al cáncer y en procesar los alimentos que nosotros consumimos. Mutaciones en estos genes están relacionadas a diferentes enfermedades. La descentralización de muchas áreas del país, de muchas actividades, siempre ha sido una preocupación que no se ha logrado del todo resolver. En la ciencia, solo en algunos casos. Desde mediados del ciclo pasado, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONACYT, ha realizado diferentes esfuerzos para llevar a cabo esta tarea. Un ejemplo de ello es la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, que es la primera secretaría de este tipo en todo el país. La ciencia y la tecnología, como cualquier otra actividad, requiere poder coordinar a los diferentes actores que la conforman para poder llegar a un objetivo común, como en un concierto de música clásica, en donde el director de la orquesta es una pieza clave para que todos los instrumentos musicales puedan tocar e interpretar alguna melodía, de esta misma manera, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos se encargará de la articulación de los actores públicos, privados y sociales para establecer una sociedad del conocimiento y generar un sistema de innovación, ciencia y tecnología en ese estado. Pero, ¿cómo se conformó esa secretaría? Es la primera vez en el estado en que se hace una campaña a nivel de gobernador que promueve también una propuesta en ciencia, en tecnología, en innovación. Un equipo que participó durante este tiempo creó un proyecto de gobierno que incluyera el tema como uno de los ejes centrales y en este proyecto la creación de la secretaría era vital. Posteriormente, cuando gana las elecciones, el ahora gobernador Graco Ramírez crea dentro de su nueva visión de gobierno, le da un espacio al tema a nivel de secretaría y también le da lo que llamamos la gobernanza del sector, que son todas las atribuciones para que la secretaría realmente pueda llevar a cabo sus funciones de transitar de la investigación, de la generación de conocimientos hasta el bienestar de la sociedad. Una de las formas para generar bienestar en la sociedad es por medio de la generación de tecnologías propias, pero para esto es necesaria la transferencia de la tecnología creada en centros de investigación a la industria y antes de esto, la aplicación de conocimientos científicos para la creación de esta tecnología. La única forma en la que nosotros podemos generar nuestras propias tecnologías es invirtiendo en ciencia y tecnología. Y la única forma de poder empezar a generar nuestras propias, que ya hay muchos ejemplos, es teniendo más gente, es teniendo una cantidad suficiente para empezar a repercutir. Yo he oído muchas veces discusiones de que si hay ciencia básica o aplicada. Para mí no hay ciencia básica o aplicada. Solamente hay dos ciencias, la buena y la mala. ¿Cómo podemos incidir en que sea toda buena? Bueno, pues teniendo gente capacitada, mucho mayor competencia dentro de nuestro propio campo y por lo tanto necesitamos más jóvenes, más gente brillante que quiera ver, que se dé cuenta que al trabajar en esto va a tener una repercusión, no nada más en la ciencia per se, sino en la economía del propio país. Y te decía que hay ciencia buena y ciencia mala. Toda la ciencia buena, tarde o temprano va a tener una aplicación. La ciencia en México hasta el siglo pasado llevaba un crecimiento más o menos aceptable, aunque no competitivo, si lo comparamos con el desarrollo de la ciencia y la tecnología de países de primer mundo. En la última década, el crecimiento en esta área tuvo un freno. Hoy parece que está por retomar su impulso, reconsiderando que la ciencia y la tecnología son un factor importante y determinante para generar riqueza. A nivel nacional se decidió utilizar un esquema diferente, igual de poderoso, pero con otra estrategia. Y en el estado de Jalisco y en el Distrito Federal sí se crearon secretarías, pero tienen un diseño diferente. Obviamente nosotros pensamos que nuestro diseño es más poderoso, el tiempo dirá, cuando veamos el resultado del experimento, por supuesto. Pero aquí en este estado nosotros absorbimos en la secretaría las atribuciones que tiene la Secretaría de Economía a nivel federal en el aspecto del estímulo a la innovación y en el apoyo a las empresas de base tecnológica. También nosotros gestionamos algunos programas, como son el programa Estímulos a la Innovación y el ProSoft. El ProSoft es el programa para el desarrollo de la industria del software. Su objetivo es impulsar a la industria de software y extender el mercado de tecnologías de información en nuestro país. Sin embargo, este tipo de programas solo tienen sentido cuando existe un grupo de personas altamente capacitadas en ciencia. Bueno, la ciencia es fundamental para todas las actividades de la vida. Por ejemplo, ahora esta cámara está hecha, se puede tomar porque hay lentes cuya curvatura fue calculada por matemáticas, absolutamente todos los relojes, los celulares, el cifrado. La matemática aparece en todo y en particular aparece en el desarrollo de la vida. Entonces para Moreno es fundamental tener eso. Tiene industrias aquí locales, por ejemplo, tiene la Nissan, etc. Y necesita gente preparada y la matemática es central para todo. Es fundamental. De la revolución industrial a la fecha, las cosas han cambiado mucho. En las sociedades del siglo XXI los enfoques cambiaron. Se debe de transitar de una sociedad de producción a una sociedad del conocimiento, donde el valor de la persona proviene de lo que sabe y no de lo que hace. Esta situación replantea el papel de la ciencia que queda evidenciado en todas las actividades de la vida y así establecer que la ciencia es un derecho. La única forma como podemos transitar como sociedad es hacer válido el derecho de la sociedad a la educación, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología. La ciudad de Cuernavaca, ubicada en el estado de Morelos, es la segunda ciudad, después del Distrito Federal, que tiene la mayor cantidad de científicos, institutos y centros de investigación en el país. Esto habla de que las políticas de descentralización de la ciencia poco a poco han dado algunos resultados. Ahorita ya hay una planta de investigación muy establecida en el estado de Morelos. Inclusive yo te diría que se ha estado empezando a generar, por ejemplo, un desarrollo que hicieron en biotecnología ya culminó en que se hiciera una planta química para la fabricación de ese producto y se puso aquí, en CIVAC, creo. Entonces empiezas a tener el impacto en cuestión de generación de empleos o en generación de riqueza. Entonces eso creo que ya está sucediendo. Pero obviamente el impacto más inmediato que ha tenido toda esta planta de investigación es en educación. El impacto inmediato de la investigación es en educación y son nuestras colaboraciones, obviamente con la Universidad de Morelos, que estamos en el campus de la Universidad de Morelos, la Facultad de Ciencias, Química, nos colaboramos. Y los estudiantes que estuviste entrevistando a los laboratorios, pues la mayor parte son estudiantes de la Universidad de Morelos. Entonces el impacto es inmediato sobre educación. Además de los programas de ciencia y tecnología enfocados a la academia, existen programas que se enfocan a otros sectores sociales, teniendo un interés focalizado en los niños y los jóvenes, pero también en los demás sectores de la población. Nosotros tenemos programas que cubren todos los sectores, desde los cursos de verano científicos, los programas que van enfocados a los niños de manera, dentro de la escuela, programas escolarizados o a la atención escolarizada. Tenemos programas de atención social que van a las plazas públicas a dar esta capacitación en ciencia a los chicos. Tenemos programas de detección de talento a nivel de primaria, de acompañamiento de los chicos que tienen talentos especiales en áreas científicas y tecnológicas, mediante el fortalecimiento de áreas como la robótica, o también para su entrenamiento, para olimpiadas del conocimiento. Posteriormente tenemos programas de vocacionamiento científico para que estudien carreras científicas. Los egresados de la licenciatura, por supuesto, queremos que estudien un posgrado. En el estado de Morelos hay 55 posgrados científicos pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Pero esto no es suficiente. Aún con estos programas, el país necesita un mayor número de recursos humanos altamente capacitados. Por ejemplo, en el área de energías renovables y almacenamiento de energías, que es un área que actualmente está en auge en el mundo. Hay investigadores en esta área de almacenamiento de energía, es lo que yo puedo decir. Hay muy poquitos y todos somos amigos. O sea, hay gente que está en Mérida, trabajando desde el punto de vista de materiales, en supercapacitores. Está gente en Nuevo León, trabajando también en materiales para supercapacitores y baterías de litio. Y creo que hay otra persona en Coahuila. Pero todas son así a islas. Entonces, yo lo que he intentado hacer es por lo menos saber que existen y empezar como a tratar de formar una red. Y nuestra primera reunión va a ser el próximo mes en un congreso internacional donde todos nos vamos a ver. Entonces, la idea es, como somos pocos, intentar de compartir la parte técnica que ahí no está la innovación, sino que puede ser a veces un factor limitante. Entonces, la compartimos para que podamos avanzar más rápido. Para que una serie de políticas públicas que engloban a varios actores de la sociedad puedan tener éxito, primero se necesita la aceptación de estas políticas públicas por los diferentes actores. En el caso de las políticas de ciencia y tecnología, ¿qué hay de la aceptación del sector social? Nosotros tenemos ya una primera aceptación de parte de la sociedad en la encuesta que hizo el CONACYT y el CONACYT INEGI del año pasado. Y en Morelos hay una clara tendencia a un reconocimiento. Somos el Estado con investigadores per cápita más alto del país. Tenemos 2.000 investigadores para menos de 2 millones de habitantes. Entonces, la probabilidad de que un ciudadano conozca a un científico es mucho más alta que en cualquier lugar del país y eso ocurre. Tenemos un impacto fuerte en las escuelas como sector, en otras actividades, inclusive los periódicos, todos los periódicos locales tienen una sección de ciencia y tecnología de manera permanente. Tenemos programas de televisión, programas de radio. Entonces, hay una interacción fuerte. Otro de los sectores importantes es el industrial y con relación a este sector se puede hablar de la transferencia de tecnología, es decir, hacer llegar la tecnología creada en centros de investigación a la industria. Una de las formas de hacerlo es por medio de las patentes. Recientemente nosotros hemos aumentado mucho el número de patentes en el instituto, en buena medida con el apoyo de departamentos de innovación de la UNAM, tanto en la coordinación de innovación como en el departamento que tenemos aquí en el campus. Y nos ha ayudado mucho para hacer la patente. Por ejemplo, nosotros difícilmente hubiéramos logrado hacer la patente de anfatericina si no fuera por el apoyo de la gente que sabe cómo hacer patentes. Yo creo que el siguiente paso que ya tienen la patente es cómo transfieres la patente, cómo transfieres el conocimiento para una aplicación. Y eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. Esta interacción entre centros de investigación e industria se puede incentivar por medio de lo que se conoce como parques científicos y tecnológicos. Estas estrategias ya se han implementado en otros estados de la República, como en Nuevo León, Yucatán. Pero, ¿qué hay con respecto a este tema en el estado de Morelos? Desde la perspectiva de la comunidad científica, el propio estado es ya un parque científico porque cuenta con 40 centros e institutos de investigación, más 250 laboratorios especializados, 2.000 investigadores, 950 con grado nacional, en una extensión de tierra no muy grande. Para nosotros el estado completo es un parque científico y tecnológico. Lo que nos faltaban eran las empresas. Entonces la decisión que se tomó con una visión de largo plazo fue desarrollar este parque científico. Aquí tenemos y estamos instalados en los dos torres que tienen una superficie más o menos de 3.000 metros cuadrados en las cuales tenemos unidades del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ya instalados. La Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelos, va a tener también aquí instalaciones y son unidades de vinculación. Adicionalmente, adyacente al parque científico tenemos la instalación de un centro de investigaciones del Politécnico Nacional, que sería su segunda instalación. La primera es el CEPROBI. Y de esa manera estamos fortaleciendo a las empresas. Estamos esperando que se incorporen más de 60 empresas. Las autoridades del Parque Científico y Tecnológico y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología esperan que en 14 terrenos del parque se incorporen más de 60 empresas de base tecnológica. De tal forma que la innovación es una de las áreas que se espera que crezca con este tipo de políticas públicas. Sin embargo, esto no solo depende del gobierno, sino del conjunto de todos los actores involucrados. Yo creo que, fíjate, yo creo que lo que le hace falta es que funcionen todos los mecanismos en la cadena. Porque, ok, tú tienes una planta de investigación que sería absurdo pretender que la planta de investigación se dedicara toda a hacer innovación. Simplemente tiene que ser la base de la que se genera el conocimiento y de la que van a salir tal vez algunos productos. Yo creo que eso, ya tenemos una planta de investigación más grande, no realmente suficiente para el tamaño del país, pero ya existe. Ahora, esta planta de investigación sí produce innovación ya con cierta frecuencia, como era la frecuencia que antes. Ahora, viene la otra parte que es una interfase que debería permitir este conocimiento transferirlo en un producto. Esa parte tampoco existe mucho en México. Si tú te comparas con otros lugares, pues hay mucha gente trabajando en esa interfase. Y luego, obviamente, tienes la otra parte que es fundamental y es la recepción del aparato productivo a esta innovación. Porque si tú terminas haciendo estas innovaciones, pues tienes que tener la gente interesada en finalmente hacer negocios con esa innovación. Entonces, yo creo que lo que yo le veo más complicado es la conectividad entre las tres partes. Una parte fundamental de las políticas públicas propuestas por el gobierno es apoyar a las empresas de base tecnológica. Sin embargo, también es de suma importancia considerar las fortalezas económicas y las vocaciones del Estado de Morelos, que son muchas y muy diversas. Y lo que se pretende es que las empresas aprovechen las fortalezas del Estado en investigación. Los sectores estratégicos del Estado en lo que creemos que puede tener un desarrollo muy fuerte es la biotecnología, energías renovables, manufactura avanzada, tecnologías en información y la comunicación. Los sectores estratégicos pueden ser la base para la vinculación, centros de investigación e industrias. Sin embargo, esta vinculación o conectividad no es tan sencilla de lograr. Se tiene que luchar contra prejuicios y patrones con los cuales se ha venido conviviendo durante muchos años, sobre todo en la transferencia tecnológica. Yo creo que no hay la cantidad de personas trabajando en la conectividad que debías tener comparado con otros lugares. Entonces, es algo que se tiene que fortalecer. Yo diría, bueno, tienes que fortalecer esta conectividad. Y bueno, ha habido programas de Conacyt para tratar de hacerlo y ahí sí, no te sabría decir cómo está avanzando. Pero yo creo que esa conectividad es algo que todavía es muy endeble. O sea, no hay la suficiente gente haciendo esto y la expertise que tienes que tener para decir, bueno, voy a transferir tal producto hasta acá. Pues a lo mejor la gente que puede transferir electrónica no puede transferir farmacia o no puede transferir otra cosa. Entonces, todos estos mecanismos de transferencia requieren más personas. Para lograr esta vinculación es importante garantizar desde el principio una interrelación entre industrias y centros de investigación. ¿Qué tipo de estrategia sigue el Estado de Morelos en este sentido? Hay un procedimiento de selección muy riguroso para entrar al parque. Tiene que demostrarse que existe una vinculación académica-empresa con instituciones del Estado de Morelos. Tienen que contratar a los egresados de nuestros posgrados. Tienen que tener una... Tienen que ser empresas innovadoras y en ese aspecto nosotros dentro de las políticas públicas del Estado les damos una bolsa garantizada a las empresas que se instalen en el parque con respecto a los programas de estímulos a la innovación y además ponemos a disposición lo que es un portafolio de servicios científicos y tecnológicos certificados. Por supuesto que además los acompañamos para que la innovación vaya a la exportación. Tenemos un programa junto con la Secretaría de Economía donde vinculamos los dos programas. Como se mencionó anteriormente una de las principales estrategias para fortalecer el crecimiento de la innovación la ciencia y la tecnología es la creación del Parque Científico de Morelos. Yo creo que sí se está trabajando de hecho por ejemplo el Estado tiene ahora un parque científico o sea no es un parque industrial sino un parque de desarrollo tecnológico donde inclusive por ejemplo el grupo de materiales que viste hace rato ya hay una compañía que es un spin-off una compañía que salió de este grupo y está ahí en el parque como una compañía de desarrollo tecnológico la decoración y entonces sí hay una promoción digamos del gobierno del Estado para tratar de fortalecer esta innovación hay por ejemplo o sea es que puedes puedes dar muchos ejemplos pero yo creo que también son medio sueltos por ejemplo hay un agente que era un investigador que de un investigador pasó a ser un agente que vio que era muy importante dar atención y servicio al equipo científico en México lo cual es difícil entonces empezó a hacer su compañía finalmente ahora ya está fabricando equipos de alto vacío y exportándolos a Europa y puso su fábrica aquí en Cuernavaca este tipo de políticas públicas que incentivan la creación de parques científicos y tecnológicos en diferentes regiones del país son una política que incentiva la descentralización de la ciencia y se les conoce como políticas diferenciadas o segmentadas y toman en cuenta las fortalezas y vocaciones de los diferentes estados nosotros pertenemos a una región de Conacyt junto con los estados de Guerrero Estado de México Querétaro San Luis y es un estado es una región desequilibrada en realidad nosotros pensamos que las políticas de Conacyt debieran ser por niveles de desarrollo más por una cuestión geográfica nosotros pensamos que estamos mucho más cerca del DF de Jalisco o de Nuevo León que de nuestros vecinos geográficos en ese aspecto una de las cosas en donde podríamos nosotros transitar en la relación con Conacyt es que las políticas serán diferenciadas no en regiones geográficas sino en niveles de desarrollo y aquí en el estado de Morelos se tienen científicos trabajando en investigaciones de punta en diversas áreas platicaremos con algunos de estos investigadores de las áreas de ciencias físicas e ingenierías ciencias biológicas y educación para que nos comenten un poco acerca de sus líneas de investigación y del impacto que podrían tener estas investigaciones en la sociedad en el área de ciencias físicas e ingeniería tenemos a las energías renovables las cuales se están considerando como una opción viable para la producción de energía sin embargo para poder aprovechar al máximo estas tecnologías es necesario investigar a la par el almacenamiento más eficiente de las mismas las energías renovables son maneras de aprovechar las fuentes naturales que nos da nuestro planeta y utilizarlas para generar electricidad como muchos saben la energía solar pues solo se puede utilizar cuando hay sol la energía eólica solo se puede utilizar cuando hay viento entonces pues no siempre va a haber sol y no siempre va a haber viento entonces hay que guardarla en algún lugar bueno hay diferentes maneras de almacenar una es la manera eléctrica que es mi especialidad pero hay otras maneras de guardar el calor que es a través de una tecnología que se llama las sales fundidas pero esa no es mi especialidad mi especialidad es como acumular energía eléctrica otro tema en el área de ciencias físicas e ingeniería es el uso de herramientas de física molecular para diseñar compuestos que nos permitan ser usados para nuestro beneficio por ejemplo en el área de la salud como podrían ser los antimicóticos estos compuestos diseñados para matar ovos el instituto se inició como un laboratorio del instituto de física hace ya 30 años y de entonces acá pues ha ido creciendo y se ha ido diferenciando ha empezado a caracterizar sus características propias con respecto al instituto de física de la UNAM y como habrás visto pues muchas de las cosas que están haciendo aquí es parte de molecular es una física molecular es una ingeniería molecular y también muy orientada en una buena parte hacia la aplicación y yo diría que eso es algo que nos ha ido pasando tal vez porque el mundo ha ido cambiando también en esa dirección que ya hay una parte de la ingeniería que viene del conocimiento básico y yo caracterizaría al instituto como eso como una un grupo de física tanto experimental como teórica muy ligado a la parte molecular y a la parte de aplicación en este instituto una de las investigaciones que se lleva a cabo es sobre los polienos es decir moléculas que son usadas para matar hongos los hongos son microorganismos que pueden causar daño a los humanos o a otros seres vivos como plantas o animales por medio de infecciones conocidas como infecciones fúngicas o micosis y son causadas por un mecanismo invasor consideradas como superficiales o sistémicas de acuerdo con los órganos o sistemas que afectan los polienos son unas moléculas que sintetizan un grupo de bacterias que las usan para defenderse de los hongos y al mismo tiempo se han utilizado como medicamentos es la contraparte de la penicilina la penicilina es algo que fabrican los hongos para matar a las bacterias los polienos los fabrican las bacterias para matar a los hongos el más famoso de todos es la anfotericina que es digamos sintetizado por estreptomisis nodoxus es una bacteria y el uso terapéutico de la anfotericina lleva como 60 años una cosa que es digamos es un agente terapéutico necesario para controlar micosis sistémicas agudas las micosis sistémicas son enfermedades producidas por hongos y una vez que ingresan vía inhalación al cuerpo humano se convierten en formas parasitarias y son las causantes de diversas enfermedades en el cuerpo humano en la actualidad una de las sustancias usadas en estos casos como agente terapéutico es la anfotericina la razón por la que la puedes usar como agente terapéutico es porque los hongos tienen ergosterol y los mamíferos tienen colesterol y la membrana actúa distinto digo perdón la droga actúa distinto en membranas con ergosterol o en membranas con colesterol y entonces eso es lo que te permite utilizarla terapéuticamente lo que nosotros hicimos es un derivado que es todavía más selectivo que la anfotericina actúa es igual de potente con los hongos pero es mucho menos potente en los mamíferos o sea es más selectiva al cambio de ergosterol o colesterol ahora nosotros pensamos que estamos entendiendo porque a lo mejor estamos equivocados pero funciona uno de los principales componentes de las membranas celulares de los hongos es el ergosterol en las células animales las membranas celulares en lugar de tener ergosterol tienen colesterol esta diferencia hace que el ergosterol sea un objetivo para sustancias antifúngicas como es la anfotericina o el derivado obtenido por el grupo del doctor Ortega por otra parte dentro de la investigación de las energías renovables se busca utilizar un almacenamiento de energía diferente al de las bacterias para algunas aplicaciones concretas ¡Gracias! No podemos llenar este mundo de puras baterías si queremos utilizar energías renovables. Yo creo que ahí también se tendría que implementar un sistema de control de software para que lo que se generara se vaya aprovechando. Entonces yo me imagino, así idealmente, que viviéramos en un lugar donde en tu casa tuvieras paneles fotovoltaicos, si hubiera algo eólico o recurso eólico lo pudieras utilizar, que tuvieras una tarjeta como de crédito para que cuando tu medidor tengas como saldo a favor se te acumule ahí para que después con tu coche o vehículo eléctrico o híbrido tú puedas ir a puntos de recarga y utilizar esa tarjeta que tú mismo generaste la electricidad. Entonces eso sería así como un mundo ideal, ¿no? Si pensamos que tenemos en una casa celdas solares, turbinas eólicas, celdas de energía y baterías, al hablar de un sistema de control se estaría hablando de una computadora o procesador que pueda censar cuando existe energía producida por el sol o el viento y utilice la energía necesaria y el resto la almacena en las baterías. Cuando no haya suficiente energía en estas fuentes, que se produjera por la celda de combustible. Hay viento, hay que aprovechar lo que se produzca por el aire, ¿no? Hay sol, entonces hay que aprovechar esto. Pero cuando no haya baterías o consumirlo directamente para que no tengamos que utilizar tampoco tantas baterías. Porque las baterías, por ejemplo, las de litio que traemos en los celulares tienen unos electrolitos que no son amigables con el ambiente. Son solventes orgánicos y a mí no me gustan. Entonces, a mí me gustan más los dispositivos que funcionan con electrolitos base agua porque son más amigables. Dentro de almacenamiento de energía hay varios dispositivos. Están las celdas de combustible, que no tanto es que almacenan, pero generan, ¿no? Entonces, estas celdas de combustible o pilas de hidrógeno lo que dan es mucha energía, ¿no? Si ponemos energía y potencia, mucha energía, pero la dan lenta. Las baterías, tenemos ahí las baterías de plomo, de níquel cadmio. Las de plomo, por ejemplo, son las que se usan en los coches actualmente. Las de níquel cadmio son las que se utilizaban cuando estaban estos celulares súper grandotes. En los últimos años, la tecnología, que avanza a grandes pasos, ha permitido que se generen baterías cada vez más eficientes dependiendo del material que se utilice. Por ejemplo, las baterías que tienen tecnología de litio son más eficientes y menos contaminantes que las de plomo o níquel cadmio. Y las baterías de litio lo que ha permitido es reducir el tamaño de todos los dispositivos porque se puede reducir por cuestiones de química interna, que no voy a explicar, pero sí se puede reducir. Entonces, es todas aquellas aplicaciones donde el tamaño es algo, un factor importante, las baterías de litio son como la opción, pero por este efecto de que yo no creo que sean amigables con el ambiente por todos los solventes que traen adentro, hay otro tipo de dispositivos que todavía no han entrado bien en el mercado, que son los supercapacitores electroquímicos. La constitución física de una batería y de un supercapacitor es de dos electrodos que tienen dos materiales distintos que son donde se acumula la carga y un electrolito, que es donde pasa un proceso químico complejo que da como resultado el almacenamiento de energía. Los supercapacitores, los que están ahorita en el mercado, son muy pocos, son a base de materiales de carbono con electrolitos orgánicos que a mí no me gustan porque no son amigables con el ambiente. Y las aplicaciones en donde están actualmente, por lo menos en Japón, como los utilizan, es para los montacargas en los puertos marítimos. Entonces, todas aquellas aplicaciones que son como repetitivas, es donde los utilizan. Porque, por ejemplo, cuando recogen algo, gastan energía, se descargan. Cuando la bajan, la fricción se vuelve a recargar. Entonces, solo se han introducido ahí porque no acumulan mucha carga. Esa es su deficiencia. Los investigadores estudian los procesos que se llevan a cabo en las tecnologías ya existentes para poder mejorarlos y con ello hacer más eficientes esas mismas tecnologías. Esto es lo que está ocurriendo con los supercapacitores y las baterías de litio. De hecho, las baterías de litio y los supercapacitores están un poco como en competencia porque las baterías de litio te pueden dar más energía, pero la potencia es limitada. Entonces, toda la gente que está investigando en el área de materiales está investigando cómo aumentar esa potencia. En la gente que está en supercapacitores, está trabajando en cómo aumentar la cantidad de energía que puedes acumular. Dentro del área de la educación se puede observar, no solamente en el estado de Morelos, sino en todo el país, que el número de alumnos que llegan a la educación superior y a posgrados científicos es muy bajo. Esto es debido a varias circunstancias. Sin embargo, las políticas de ingreso a la educación superior reflejan que hay deficiencias en matemáticas. Por otro lado, México está viviendo una crisis ocupacional. Hace varios años que se está repitiendo la situación de que en universidades, como la misma UNAM, no tienen la capacidad de admitir a miles de jóvenes cada año que no pueden ingresar a la educación superior. Esto hace que haya una población denominada ninis, los que ni estudian ni trabajan. Efectivamente, el término nini es un término despectivo, un término peyorativo, porque de alguna manera se responsabiliza al propio joven como de no estar inserto, ni en el mercado de trabajo ni en el sistema educativo. Cuando, bueno, desde mi punto de vista, estos jóvenes no son los responsables necesariamente de no estar insertos, sino más bien se trata de un problema estructural. Por el lado del sistema educativo, de aquellos jóvenes que no logran ingresar a la educación superior, podemos decir que no hay una oferta suficiente. En México, la cobertura de la educación superior es muy baja, es muy baja con respecto a otros países, tanto de América Latina como a nivel mundial, y también es muy baja en relación con las expectativas que tienen los jóvenes de ingresar. Entonces, esto es lo que provoca como un sector que queda afuera, o sea, que no logra estar en una institución educativa y proseguir un proyecto en un momento educativo y posteriormente en un proyecto laboral. La forma en que se realiza la selección de jóvenes que continuarán estudiando en el IBER superior es por medio de exámenes de admisión. Pero el examen es muy complicado, es un tipo de examen que no es el adecuado, ¿qué pasa ahí? Yo podría hablar del caso del examen de la UNAM, ellos insisten mucho en llamarle concurso de selección. Son 120 preguntas, en eso se basa. Estas preguntas tienen que ver, son de conocimientos, básicamente, que tienen conocimientos en distintas ramas, pero sobre todo en la carrera en la que va a estudiar el joven. Es un examen de opción múltiple y como los jóvenes lo expresan, dicen, en tres horas te juegas todo, ¿no? Este, yo creo que como cualquier examen de evaluación tiene sus limitaciones. Otro de los métodos de selección que se aplica para los alumnos que van a las universidades es el llamado examen CENEVAL. Algunos investigadores no están de acuerdo con este método. El examen que se aplica en la UNAM es un examen todavía de conocimientos. La tendencia actual en distintas universidades, en el CENEVAL, o por ejemplo, un examen que se está aplicando mucho en México, que es el College Board, aplicado a la realidad latinoamericana, ya tienden a ser exámenes de habilidades, habilidades de lenguaje, habilidades matemáticas, de lógica. Este, sin embargo, el de la UNAM sigue siendo un examen de conocimientos. Entonces, ahí lo que sucede es que los que son aceptados depende de la, es un problema de oferta y demanda de lugares. O sea, cada carrera tiene una oferta de lugares que la ocupan los máximos puntajes. Entonces, hay carreras que piden un nivel de puntajes muy alto. De estas 120 preguntas, hay carreras que llegan, ya están pidiendo 106, 110, 110 respuestas acertadas, de las 120, las carreras más demandadas. ¡Suscríbete al canal! La matemática es la ciencia a través que le da más libertad al creador. De todas las ciencias, la que se siente uno más libre es la matemática. Por ejemplo, la física. La física está sujeta al veredicto infalible del experimento. Que yo puedo hacer una teoría extraordinariamente bella, pero si no se confirma por el experimento, vale cero. Igual para otras ciencias naturales. Entonces, la única obstrucción para crear matemáticas es no violar la verdad. Es decir, no violar, estar siempre coherente con los axiomas, etc. Y eso hace que sea de todas las ciencias la que da más libertad creativa. Por el otro lado, se utiliza en absolutamente todo. Pero debo hacer notar que al matemático no le gusta pensar que su matemática es una ciencia de servicio. Está mal entendido. Es una ciencia per se. La crea uno por ella misma. Y es absolutamente utilizada en todos los aspectos de la vida. Muchas veces los alumnos en diferentes niveles se preguntan ¿Qué utilidad práctica podrían tener las matemáticas para sus estudios? En las materias de español o biología se puede ver un uso casi inmediato de los conocimientos adquiridos. Pero en la materia de las matemáticas muchas veces no se comprende esa utilidad ni tampoco se les enseña adecuadamente. Imagínense una situación de una persona que pregunta ¿para qué sirve la matemática mientras está viendo un partido de fútbol de la Copa del Mundo en Sudáfrica? ¿Y para qué sirve? Entonces le podrían decir Bueno, ¿cómo es que estás viendo esa Copa del Mundo? Ah, por satélite. Ah, por satélite. ¿Y quién calculó la órbita del satélite? Pues no es. Alguien tuvo que haber calculado con absoluta precisión la órbita del satélite para que tú puedas gozar de esta televisión. Y está fantástico. Y por ejemplo, me pregunta ¿y para qué sirven los objetos geométricos? Las figuras, el dodecaedro, el icosaedro, el tetraedro, el cubo. Y entonces podría contestar de manera muy pragmática. ¿A ti que te encanta el fútbol? Pues mira, si no conoces el dodecaedro que tiene 12 caras pentagonales jamás podrás construir una pelota de fútbol. Entonces tú que eres tan pragmático y crees que las matemáticas no sirven para nada la estás utilizando en todos los aspectos de tu vida. Estás hablando cuando tomas tu celular y marcas un número. Pero si no hubiera una manera de codificar toda esa infinidad de números que circulan en las redes, que no haya traslape entre dos, etcétera, sería imposible. Y tú mismo tomas este... Te encanta ver un buscador, un buscador. Y entonces tomas la computadora y pones en un buscador, por ejemplo, Google, pones algo y te maravillas de que instantáneamente aparece una lista inteligente de cuatro mil cosas de las que estás buscando. ¿Y cómo crees que se hace eso? ¿Al azar? No, son algoritmos matemáticos increíblemente sofisticados que hacen que esto de la vida cotidiana lo utilices. Lo lo da uno por un hecho, pero es algo increíblemente importante y sofisticado. La educación no solo en el área de las matemáticas, sino en todas las áreas de la ciencia y en todos los niveles, está ligado directamente con los desarrollos tecnológicos que puede tener cualquier país determinado y, por lo tanto, también con su nivel de bienestar socioeconómico. Para casi todo se necesita un mínimo de conocimiento matemático y está la base de desarrollo de cualquier país. Tan es así que China, por ejemplo, invierte una cantidad increíble, superior a Estados Unidos per cápita en ciencia y los resultados los vemos. ¿Cómo los vemos? En cualquier mercado, la gran mayoría de los productos son chinos. Entonces, quiere decir que un país que no apoya la matemática está decididamente, su futuro será el fracaso. Brasil es otro ejemplo de un país latinoamericano que nos ha rebasado muchísimo. Se ha impulsado muchísimo la ciencia. Bueno, a mí me da un gusto recientemente una noticia de la presidenta de Brasil, donde está contentísima porque Petrobras dona un porcentaje de la ganancia petrolera no a pagar a los líderes de sindicatos brasileños, sino para apoyar la ciencia, para la educación. Y es algo extraordinario que sería digno de imitar de otros países. Por otro lado, es muy interesante analizar cuáles son las carreras universitarias más demandadas de un país determinado, pues esto también influye en el desarrollo del mismo. En el caso específico de México, ¿cuáles son estas carreras? Medicina, mecatrónica, va variando, pero en general esas son las carreras más demandadas. Y por otra parte, pues bueno, desde el punto de vista de los jóvenes, que es a lo que yo me he acercado, ellos lo viven como un proceso muy frustrante, porque en primer lugar nunca tienen claro cuál es el nivel de puntaje que ellos necesitan. Que ellos necesitan. Entonces, puede ser que en el primer examen, en el primer examen de febrero, se requerían para cierta carrera 100 puntos. Y ellos obtuvieron 95. Entonces, se ponen a estudiar y para el siguiente examen ya obtuvieron los 100, pero ya no son los 100 los que piden, sino de acuerdo a la oferta de lugares y a la demanda, pues ya son 103 puntos. Entonces, en términos, desde su propia perspectiva, hay como una gran incertidumbre y la sensación como de estar como a casi, ¿no? Casi. Uno de los problemas, como ya se mencionaba anteriormente, es la capacidad del Estado para proporcionar el servicio de la educación que en nuestro país es de un porcentaje muy bajo. Sin embargo, esto no es un problema exclusivo de México. A nivel superior, si tomamos en cuenta el grupo de 19 a 23 años que cursa la licenciatura, ha rebasado como el 30%. Es muy baja, o sea, es una cobertura muy baja, como yo decía al inicio, tanto en relación con los países de América Latina, a nivel mundial, ni se diga, pero también con la propia demanda. La política, como yo les decía, de los dos últimos sexenios, sí ha sido claramente a incrementar la oferta educativa. Una de las características que se ha tenido es como redistribuir la oferta educativa de manera distinta, o sea, que no esté concentrada únicamente en las principales ciudades, sino que tenga una distribución mejor. Con este problema generalizado, ¿cómo se podrían proponer estrategias o políticas públicas que pudieran minimizar el número de alumnos que se quedan sin poder estudiar la educación superior? Bueno, por una parte, yo creo que reconocer que la política de ampliación de la cobertura a nivel de educación superior es adecuada, la diversificación también, tanto en términos de opciones como de distribución territorial. Pero lo que sí me parece muy importante es partir del reconocimiento real de la magnitud del problema y del carácter del problema. Porque yo tengo la impresión, sobre todo a finales del pasado sexenio, que parecía un problema de cifras, o sea, de metas. No, sí, vamos a llegar al 30%, ya sobrepasamos la meta cumplida, la meta ofrecida. O sea, no es un problema de cifras, es un problema de generar oportunidades educativas. O sea, no es que ahora tengamos el 30% y entonces esperemos que a finales del sexenio... No, o sea, tenemos que pensarlo como en términos de que cada lugar requiere configurarse como en un ámbito de oportunidades, de una educación de calidad y no de un lugar improvisado para subir las cifras. Ahora, ¿qué eso cuesta? Sí, cuesta. Y cuesta mucho, pero de alguna manera es apostarle al futuro de los jóvenes. Y yo creo que a nivel como de política educativa es tratar también de pensar los procesos de ingreso a la educación superior, no solamente como procesos de ingresos selectivos para garantizar que el estudiante que ingresa a término en la carrera. Además, es muy interesante, como ya se mencionaba anteriormente, la relación que tiene el nivel de matemáticas y ciencia que tiene un país con su nivel socioeconómico. Los países más desarrollados con mejor nivel de vida, con mejor calidad de vida, son al mismo tiempo los países que tienen un mejor nivel de matemáticas en particular, de ciencias en general. Y eso, por ejemplo, si toma una revista como The Economist, por ejemplo, la última página tiene estadísticas o estadísticas de la ONU para ser más imparcial. Entonces ve uno Noruega, Canadá, Suecia, Francia, Estados Unidos, Japón y la correlación es directa. Y China ahora está. Y de países de América Latina, Brasil es el ejemplo, el cual siempre lo ponemos como ejemplo los mexicanos como una especie de paradigma, porque es un país similar al nuestro, aunque mucho más poderoso, mucho más grande, con agua, con más agua, con más recursos que nosotros. Y digo el agua porque es central el agua. Y entonces, hay una correlación directa entre desarrollo, calidad de vida y apoyo a la ciencia. Y en particular las matemáticas. Las matemáticas es una... Si no hay matemáticas, el resto de las ciencias no funcionarían. Otra de las áreas de oportunidad del Estado de Morelos es la de la biotecnología y las ciencias biológicas. En estas áreas, algunas de las investigaciones que se están realizando son sobre temas como la biología estructural, los microbiomas en animales y plantas, los cuales pueden influir directamente en las enfermedades que pueden desarrollarse con mayor facilidad y los mecanismos de regulación de genes y estabilidad de genoma durante el desarrollo y su relación con enfermedades en humanos. Pero, ¿qué es la biología estructural? La biología estructural es la descripción a nivel molecular de las moléculas que forman la vida. O sea, la idea es que nosotros sabemos que en los sistemas vivos hay muchos procesos que están ocurriendo y podemos describir todos esos procesos a distintos niveles. Por ejemplo, si yo veo que un animal se está moviendo, puedo describir qué movimiento se está llevando a cabo. Pero la biología molecular en específico habla de cómo las moléculas que están adentro de las células de ese animal son distintas, cambian, etc. Entonces, la idea es describir cada una de esas moléculas que pueden ser desde ácidos nucleicos y sobre todo proteínas para saber qué forma tienen y cómo funcionan. Tratar de explicar cómo es que están relacionadas con otros seres vivos y tratar de entender cuáles son los procesos que hacen bien o qué otras cosas les podemos modificar para el provecho de los humanos. Este tipo de estudios se desarrollan en laboratorios y lo primero que se hace es aislar el material con el cual se requiere trabajar. Sin embargo, esta no es una tarea sencilla. En el laboratorio lo que normalmente trabajamos son con moléculas que vienen de fuentes bacterianas, algunas virales, muy pocas de plantas y la lógica de esto es para poder hacer nosotros nuestros estudios necesitamos cantidades muy grandes de sobre todo proteínas. Es muy interesante porque cuando diga la cantidad para el mundo normal digamos, pues dirán, pues eso es muy poquito. ¿Qué te diré? Para poder hacer un estudio de cristalografía de rayos X necesitamos al menos 5 miligramos de una proteína pura y en ocasiones hemos llegado a necesitar más de 100 miligramos de proteína pura. Pero cuando te pones a pensar que en los sistemas vivos estamos tan optimizados que 5 miligramos es muchísimo, pues poder aislar esa cantidad es un gran problema. De ahí que tomamos herramientas de biología molecular sobre todo para obligar a bacterias a producir proteínas que normalmente no producen. La cristalografía de rayos X es una técnica de nanotecnología que nos permite experimentalmente estudiar y analizar materiales basándose en el fenómeno de la difracción de los rayos X. Este fenómeno consiste en la desviación de estos rayos al encontrar un obstáculo. El asunto es que uno tiene o uno pretende encontrar en qué lugar se encuentran los electrones alrededor de un átomo de una proteína que esté en una célula viva. Después de que pasamos el detallito de poderlo purificar a una cosa que le llamamos homogeneidad, es decir, que en el frasquito donde tú tengas no haya más que algunas moléculas pequeñas que le estabilicen y la proteína, tú la obligas a que forme un cristal. Un cristal es por definición la forma más ordenada que tiene la materia. ¿Por qué la queremos tener en un cristal? Porque en un cristal de proteína, que te decía, cuando son muy grandes tienen un milímetro de lado, normalmente con 100 micras de lado somos felices, puede llegar a tener allá adentro hasta 10 a la 10 o 10 a la 15 moléculas ordenaditas, allá adentro. Cuando tú bombardeas con rayos X a esos cristales, tú obtienes señales que te permiten conocer qué orden tenían allá adentro. Y aparte, puedes multiplicar la señal de las que estaban allá adentro y tomar un promedio de ellas. Entonces, el resultado final es la descripción de promedio de todas las moléculas que estaban formando ese cristal. Y luego entonces, en un monitor de computadora, después de algo de matemáticas, no muy odiosas, pero algo de matemáticas, tú la terminas convirtiendo en una red donde te dice dónde hay electrones y dónde no hay electrones. Y tú puedes describir exactamente qué de las moléculas que forman a la proteína, que se llaman aminoácidos, están y exactamente en qué lugar se encuentran. El estudio de la biología estructural por medio de la técnica de cristalografía de rayos X nos sirve para poder entender cómo funcionan algunos sistemas y con ello encontrar soluciones a problemas concisos, como por ejemplo el caso del virus de la mancha blanca que ataca camarones en el estado de Sonora. Se está trabajando en ello por medio de técnicas para poder solucionar este problema que como consecuencia pone en juego una inversión de miles de millones de pesos. Es un término nuevo que se refiere a todos los genomas de las bacterias que están asociadas naturalmente a algún organismo. Es lo que se refería antes como la flora, la flora natural de cada quien. Claro que ese término no es correcto porque no tiene nada que ver con vegetales ni con flores ni con ninguna planta las bacterias asociadas. Y estas bacterias se han reconocido recientemente que juegan un papel inclusive en el comportamiento humano, en la propensión al cáncer y en procesar los alimentos que nosotros consumimos. Por ejemplo, se descubrió que son las bacterias las que pueden hacer que la carnitina, que es un compuesto de la carne, se vuelva una molécula que estimule la formación de placas en las arterias coronarias. Y las personas que comen carne pero no tienen esas bacterias no se les afecta, pero si tienen las bacterias que procesan la carnitina y la convierten en un compuesto hidroxilado, se hacen las placas de ateromas en las arterias y a la gente le da infartos o esclerosis. Entonces juegan un papel muy importante las bacterias en nuestra salud. También existen bacterias que en lugar de ser perjudiciales son benéficas, por ejemplo, las que se encuentran en el intestino y que cuando por algún motivo disminuyen se recomienda la ingesta de probióticos. Tenemos hasta 7000 especies en nuestro intestino de bacterias, nada más, y sin contar los hongos y levaduras y algún otro parásito que se meta por ahí de colado, pero lo que tenemos es una diversidad tan grande que cuando la acabamos con los antibióticos y tomamos un yogur o un lactobacillus estamos tomando una bacteria. Imagínate si una bacteria va a compensar 7000 bacterias que teníamos diferentes en el intestino. Uno de los objetivos de este grupo de investigación es poder controlar el microbioma para poder tener bacterias benéficas en el organismo y poder regular algunas funciones vitales. Queremos en un futuro poder controlar nuestra microbiota de manera que tengamos bacterias que sean benéficas, que nos produzcan aminoácidos, vitaminas, aminoácidos que tampoco sintetizamos porque nosotros somos incapaces de producir casi 10 de los aminoácidos que requerimos, de los 20 aminoácidos que se requieren no producimos 10. Entonces requerimos consumirlos de la dieta o tener unas bacterias que nos lo estén produciendo. Lo más sorprendente es que las bacterias de nuestro intestino no solo producen aminoácidos sino también producen moléculas que funcionan como neurotransmisores y afectan el funcionamiento del cerebro. Eso es así como la maravilla porque uno pensaría que somos lo que somos por nuestros genes, nuestra información que heredamos de nuestros padres y nunca pensaríamos somos lo que somos también por nuestras bacterias. La información genética que heredamos es la que determina todas las características que tenemos pero ¿cómo se expresan estos genes en diferentes etapas del desarrollo? Este es uno de los fenómenos que estudia el grupo del doctor Zulita en su laboratorio. Bueno, nosotros trabajamos con los mecanismos durante el desarrollo que participan en la expresión de genes en diferentes etapas del desarrollo y con la estabilidad de los cromosomas y la relación que hay entre la expresión en el que se manifiesten estos genes con la estabilidad de los cromosomas. Hay una relación directa entre cómo se expresan los genes y la estabilidad de nuestros cromosomas de tal manera que esa coordinación es importante para que se expresen adecuadamente en el momento adecuado los genes en un momento específico durante el desarrollo y eso está relacionado a que los cromosomas sean estables y no ocurran errores o deficiencias durante durante esta expresión de genes. Una de las formas de realizar este tipo de estudios de forma experimental es por medio de las moscas de la fruta pero ¿qué particularidades se encuentran en estas moscas? ¿Por qué estudiarlas? Bueno, es la mosca de la fruta con la que trabaja mi grupo es Drosophila melanogaster porque hay otras moscas de la fruta que también les dicen moscas de la fruta pero son parásitos de plantas. La mosca de la fruta que yo trabajo se llama Drosophila melanogaster que quiere decir traducido al español es como la amante del rocío porque le gusta comer el rocío en las mañanas de las flores de las plantas y es la mosquita que todos vemos casi todos los días en los fruteros donde hay plátanos y manzanas esas mosquitas chiquitas que están volando alrededor porque son güeritas porque ahí ponen sus huevecillos en las frutas que ya se están echando a perder les gusta poner ahí sus huevecillos y ahí se desarrolla todo el ciclo de vida de la mosca muchos de nosotros hemos comido probablemente manzanas o plátanos que tienen larvas de Drosophila pero como son transparentes y saben probablemente al plátano o a la manzana nadie se da cuenta ahora bien este organismo fue el precursor de los inicios de la genética formal a principios del siglo pasado por un investigador que se llamaba Thomas Morgan en Estados Unidos y se dio cuenta que era muy fácil hacer cruzas entre ellas y poder ver diferentes rasgos diferentes características a partir de esas cruzas y dado de que la generación de una generación es muy rápida es decir el ciclo de vida es muy rápido puedes tener muchas generaciones en un corto tiempo y entonces y tener muchos individuos y eso permite que uno pueda hacer genética en el área biológica se utiliza mucho realizar distintos tipos de estudios en animales por ejemplo en ratas o como en este caso en moscas ¿qué ventajas puede dar el estudiar los mecanismos de regulación de la expresión de los genes? por ejemplo nosotros usamos a la mosca de la fruta para entender como les decir cómo los genes se expresan durante el desarrollo y cómo está esto relacionado con la estabilidad de los cromosomas los genes con los que trabajamos están conservados es decir están presentes en todos los organismos que tienen núcleo en todos los eucariotes incluido el humano y en humano mutaciones en estos genes están relacionados a diferentes enfermedades incluido el cáncer entre ellas y nosotros hemos visto que usando la mosca podemos teniendo mutantes en estos genes tener fenotipos muy parecidos en la mosca a lo que le pasa es decir manifestaciones o síntomas muy parecidos en la mosca a lo que le ocurre al humano los mecanismos de descentralización el incentivo del desarrollo de sectores estratégicos y el uso de políticas diferenciadas en el área de ciencia y tecnología son estrategias que se han venido utilizando para poder fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del país sin embargo también es de gran importancia la vinculación que puede existir entre la academia el gobierno y las empresas para poder fortalecer la transferencia de la tecnología que podría tener beneficios directos a la sociedad estos mecanismos los podemos ya observar en distintos estados de la república en donde ya se ven los apoyos del gobierno federal para la creación de parques científicos y tecnológicos esta es una visión que se ha venido realizando en los últimos años y que podría en un futuro no muy lejano proporcionar beneficios socioeconómicos para México desde luego si se replica en todos los estados de la república y se mantiene como una política transeccional en la región a la región Música Música Gracias por ver el video.